La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, pasará los días de fin de semana largo en Río Gallegos. Ayer en Tierra del Fuego, en Río Grande, reinauguró una planta de productos electrodomésticos y allí precisamente afirmó que las posibilidades de progreso y de crecimiento para nuestro país son infinitas. Con sus 120.000 habitantes, Río Grande se levanta desde el extremo sur del continente como el principal polo industrial tecnológico del país. Aquí buena parte de los millones de celulares que utilizan los argentinos, los LCD, monitores, microondas y aire acondicionados se fabrican con mano de obra nacional y llevan hacia el mundo el incomparable sello de hecho en Argentina. A este sector de Río Grande se lo conoce como Chácara 1 y Chácara 2. Son barriadas obreras donde uno puede escuchar diferentes tipos de tonadas porque justamente uno puede encontrarse con personas de cualquier rincón de nuestro país. Los lugareños aseguran que hasta hace algunos años esto era prácticamente un desierto. Hoy es el hogar de miles de personas que se han sumado a las industrias tecnológicas de la ciudad. Acá hay un bienestar bueno porque trabajando estás bien. Así que hay trabajo y hay progreso. Bueno, yo vengo de Tucumán y bueno, vine buscando trabajo, obviamente. Así que bueno, y aquí conseguí mi trabajo. Y formé mi hogar, tengo mis hijas, mi nieto y bueno, mi familia. Y estoy muy bien, gracias a Dios. En Tierra del Fuego actualmente hay 57 fábricas que emplean de manera directa a 10.300 trabajadores y de forma indirecta a casi 20.000 más. 44 de estas empresas son tecnológicas. En 2010 produjeron 12 millones y medio de unidades, es decir, un crecimiento del 200% respecto a 2009. ¿Y cómo lo ha hecho la nación? A partir de muy buenos incentivos a lo que tiene que ver con producir, como por ejemplo subir barreras para arancelarias a la invasión de productos, cuando en el 2008-2009 el mundo estaba en crisis y esos mercados al único lugar donde tenían para venir era Argentina. Digo, lejos de apostarse eso, lo que se hizo se redobló a la industria nacional. Y digo, y una de las cosas que más hay que reconocer, esto de que nunca le tituló la mano para darle adelante en lo que tiene que ver con licencias y todo lo que tiene que ver con el verdadero crecimiento y el verdadero fortalecimiento de nuestros puestos de trabajo. En 2001 aquí quedaban solo 700 puestos de trabajo. Hoy la industria, como ya describíamos, requiere de más de 30.000 empleos. Y con perspectivas de crecimiento, solo en el sector celular se estima que este año se van a fabricar más de 8 millones de unidades. La ley de impuestos internos que salió el año pasado o que tuvo sus efectos durante el año pasado sigue teniendo sus efectos ya que recién ahora estamos empezando a tomar, yo diría, régimen e inclusive con nuevos productos. O sea, dentro de 15 días estamos empezando a fabricar notebooks totalmente nacionales, no solamente para el mercado hogareño y comercial, sino que también para abastecer el programa de gobierno de Conectar Igualdad que son 3 millones de notebooks para los chicos en secundarios. La planta de BGH es una de las más grandes y la más nueva de la isla. Un incendio en 2007 obligó a comenzar de nuevo. Una inversión de 85 millones de dólares permitió que 4 años después esta empresa le dé nuevamente trabajo a más de mil personas. La inauguración estuvo a cargo de la presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien recorrió la planta y luego encabezó un acto en un polideportivo local. Yo quiero sinceramente ser una presidenta pisarra en la historia de la Argentina. Yo quiero superar totalmente esa Argentina enfrascada en discusiones y en enfrentamientos, muchas veces acicateados por intereses internos y externos que nos dividieron, nos separaron, nos enfrentaron, a los que por allí teníamos alguna diferencia en cuanto a una cosa, pero en cuanto a las cosas centrales pensábamos lo mismo y pensamos lo mismo, pero tal vez somos capaces de pelearnos porque les falta una coma o el acento. Me parece que tenemos que superar esa manía nuestra.